23 de julio, elecciones. ¿Por qué Sánchez eligió el día 23? Ustedes saben que el 23 es un número relacionado con los Illuminati, que es un número relacionado sobre todo con las sectas del mal, que sale en multitud de ocasiones también en la Biblia, hablando de determinados desastres naturales. Pues ahí tenemos la noticia, el enigma del número 23. Dice, ¿el número 23? ¿Qué hay detrás de él? Cuéntenos usted, el número 23 es un número muy marcado por los Illuminati y curiosamente tenemos las elecciones el 23 de julio. Es muy interesante, lo has comentado muy bien. En la Biblia, por ejemplo, fíjate, se menciona exactamente en la Biblia, se utiliza 14 veces el número 23 y de una manera muy peculiar. Tenemos que mencionar que el juez de Israel, cuyo nombre era Tola, estuvo en activo durante 23 años, que Joacá solo tenía 23 años cuando sucedió a su padre y se convirtió en un nuevo rey de Judá. Que la mujer más malvada mencionada en la Biblia fue Jezabel, se la menciona exactamente 23 veces, que hay muchas palabras que se utilizan en la Biblia 23 veces, 23 veces como blasfemia y dragón, que son dos palabras complicadas, y hechos muy referidos al verso 23 de la Biblia, que es muy importante, porque nos dice que en los últimos días de este mundo, la gente buscará a los judíos porque Dios estará con ellos. Pero fíjate, investigando el tema, hay una cosa que te va a gustar mucho, que va a gustar mucho a nuestros telespectadores. En 1975 aparece la trilogía de novelas por primera vez, que luego se puso muy de moda con toda la trama del Código da Vinci, pero en el 75, y esto es algo impresionante, los dos editores de la revista Playboy, tomen nota, Robert Anton Wilson y Robert Sia, hacen una trilogía que se titula Los Illuminati, que por ahí vas muy bien, y que tiene un éxito rotundo, pero ahora viene lo mejor. Ellos registran pensamientos de William Burroughs, de la generación Beat, del año 77, que ya había seguido la pista al número 23. Se obsesionó tanto William Burroughs con el número 23, que acabó el fin de sus días con unas anotaciones impresionantes sobre las concurrencias del número 23, uno de los escritores William Burroughs más inteligentes, más sagaces de la historia de la literatura. Bueno, es curioso porque ellos toman el testigo y lanzan, o sea, para que veáis cómo se junta lo misterioso con lo más lúdico, a los lectores de la revista Playboy, el reto de que les hagan llegar cosas que les han pasado misteriosas, sobrenaturales, inexplicables, relacionadas con el número 23, y se encuentran con la sorpresa de que la redacción de Playboy en Estados Unidos se inunda de cartas de los lectores contando cosas del número 23. Bueno, empiezan a decir, bueno, aquí ha pasado algo, y investigando, investigando, un pensador que es Klaus Konrad define que existen ciertas conexiones que son inexplicables, y luego un fenómeno que a nuestros telespectadores les va a gustar mucho, que es la apofenia, que es cuando los patrones, las conexiones van encajando en la mente de las personas, y ese número se convierte en una especie de número misterioso, recurrente, que aparece el 23 en la vida de muchas personas, en la Biblia, tú lo has dicho muy bien, en la literatura, en los códigos secretos, y andando el tiempo, pues se ha convertido en ese número misterioso que en algunas ocasiones, como dice el refrán, los carga el diablo. Bueno, usted sabrá que el 23 de febrero, mucha gente habrá recibido un WhatsApp, hablando de lo que va a pasar el 23 de julio, que si tienes que tener un cuchillo, bombillas, etc., como si fuera a pasar alguna catástrofe determinada, y te estabas avisando de los elementos que tenías que tener a mano para sobrevivir. Usted ha visto ese WhatsApp, ¿no? Sí, sí, ese WhatsApp corrió mucho, pero es curioso, ¿no?, cuando dice el profesor Klaus Konrad, dice, aunque no haya motivos de conexiones entre la gente, un número como el 23 puede dar un cierto sentido a la cosa, aunque aparentemente no lo tenga, ¿no? Y que los escritores o los periodistas o los editores hayan dedicado, bueno, William Burroughs, toda una vida que concluye ese estudio, en un artículo de 77 y que todavía en el año, fíjate, 2023, qué casualidad, y estemos hablando del 23 de julio y del número 23, me parece fascinante y además yo creo que nuestros telespectadores, con un poco que investiguen, van a encontrar material de archivo abundantísimo. ¡Gracias!